Sin duda que uno de los orgullos de Enano Ruiz fue su querido conjunto folclórico Sabor a Tierra, pero también el trabajo docente que llevaba adelante en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, plantel educacional que le vio compartir, vivir y trabajar por las alumnas que allí se forman o han pasado por sus aulas. Junto a muchos de sus colegas y amigos folcloristas, este milipillano participaba de cuanta actividad se desarrollara en la zona, mostrando y educando a la comunidad respecto a nuestras costumbres y tradiciones. Su solidaridad la expresaba cuando los hechos así lo demandaban, lo cual, por ejemplo, quedó demostrado en septiembre pasado al organizarse una peña en beneficio del fallecido profesor Patricio Aguirre Peña. En Cable Noticias, Hernán Ruiz nos contó de la organización de esta actividad previa a Fiestas Patrias. Bueno, van a estar los mejores grupos de la zona, va a estar Huellas, Melicanta, Sabor a Tierra, los cuequeros Tradición Urbana, Washington Gómez, para darle que la gente venga a vernos y cooperar con el profesor Patricio. ¿Qué es lo que parece el profesor? Bueno, él tiene un cáncer, hace mucho tiempo está luchando, ha sido un luchador, y no estamos muy bien. ¿Esto sirve para ayudar un poco en el tratamiento médico que se tiene que ir realizando? Exactamente, porque cuesta demasiado caro, o sea, no hay recursos como poder ayudarlo ya. Pero los tiempos corren y hoy sus amigos, vecinos y alumnos, colegas y la comunidad en general, lloran y lamentan su partida. Ya en los días previos, Hernán Ruiz presentó una serie de dolencias, las que lamentablemente tuvieron como punto final un paro cardíaco registrado esta madrugada en el hospital local donde permanecía internado. Sus restos están siendo velados en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, donde durante la jornada fue recordado por sus colegas, alumnas y las religiosas que administran el establecimiento. Nano es un pilar de esta casa, en sus 38 años de vida, de entrega, de servicio, de estar tan atento a la formación de las estudiantes, de las niñas, lo fueron haciendo como las niñas le decían, el tío Nanito, el que siempre hacía los favores, el que estaba ahí para facilitar la vida, y el que tenía un corazón de un verdadero formador, el que ve, más allá de las reglas, las necesidades que tiene una persona para sentirse amada, para poder hacer un proceso de formación como se debe, desde el amor, desde la misericordia. La directora del plantel invitó a toda la comunidad a acompañar a la familia de Hernán Ruiz, cuyos restos son velados en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Aquí estamos haciendo un acompañamiento, acompañando fraternalmente Nano y Claribel, son personas que trabajan aquí, ambos educadores de esta casa, entonces estamos aquí, el colegio está abierto todo el tiempo, hasta mañana a las 2 de la tarde que van a hacer la Eucaristía del Funeral. Estamos invitando a todas las estudiantes, a todas las familias, a la gran cantidad de exalumnas que tuvieron la gracia de ser acompañadas por el tío Nano, a todos los folcloristas, un gran, un personaje muy emblemático del folclor, Pierre de Meripilla, aunque lo ganamos para el cielo, pero es interesante también ver la influencia del tío Nano en el folclor, en el logro del cultivo de la identidad cultural para los melipillanos.